Unos que hablarán de humildad pa' ganarse un puesto En la vida hay que demostrarlo, pero con hecho Unos te quieren humillar y hacerte menos Lo que vale aquí es la palabra y tener los huevos bien puestos Yo vengo de menos a más, ya está comprobado No tuve charolear ni un nombre pa' demostrarlo Solamente confío en lo mío y en mi trabajo Y el respeto de dos, tres gentes no me he ganado, le he chingado Seguiremos laburando pa' adelante, para que nada a la familia le falte Y disculpen si les hago yo un desaire, tampoco no me la juro de importante Hay que poner las cosas en su lugar, para que todo bien marche Y así venimos compa flaco, de menos a más ¡Ay no más! De morro me brindé a calar, vieja California No me reuní a la jornada de sol a sol, eran doce horas Un amigo me abrió las puertas al movimiento Me pagué una nueve en el cinto a curar las puertas y escalar puestos Poco a poco gané el respeto de grandes mandos Me asignaron a diez personas, yo voy al mando, coordinando Ahora me sobran los billetes, hay pa' gastarlo Me verán en un deportivo, en una rapto, ruleteando Pude sacar adelante a mi familia, la neta por la buena no se podía No soy malo pero es la ley de la vida, es difícil pero hay que sobrevivirla Y yo me metí al negocio en California, no más porque las podía Más de los billetes Más de los billetes